¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios! Sí, primero de Timoteo, capítulo 3, verso 14, creo que dije 13, es 14, verso 14, santo sea Jesús, porque si agarramos el verso 13 entonces no podemos hablar del tema, es el verso 14, capítulo 3, verso 14, creo que todos lo tenemos ahora así, por ser palabra de Dios, procedemos a leerla bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, vistos de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Santo sea Jesús, yo voy a querer que usted le diga a su hermano que está a su lado, columna y baluarte, santo sea Jesús, columna y baluarte, hay poder en Jesús. Levante su manito hacia el cielo, vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Padre, amado, te damos gracias por tu palabra, en esta tarde la cual me has permitido dar lectura. Señor, te pido que te manifiestes como tú sabes hacerlo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Haz la manza, hágase tu voluntad, en esta tarde, Dios mío, habla a tu pueblo, restaura vida, fortalece al que estás débil, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, como siempre, si tú me usas, te daré la gloria, y si no me usas como quieras, te daré la gloria, la gloria siempre será tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Díganos, hermanos, que está a su lado, baluarte de la verdad, baluarte de la verdad. Ahora preste atención a lo que Dios nos quiere enseñar en esta preciosa tarde, baluarte de la verdad. Me impresionó cuando el hermano tomó la oportunidad que le dio la Escritura, Santo sea Jesús. Él hacía mucho énfasis en lo que es el amor, gloria al Señor, que prácticamente se ha ido perdiendo, y creo que no debe perderse, debe permanecer la fe, la esperanza y el amor en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Santo sea Jesús. ¿Por qué debe permanecer el amor? Porque si no tenemos amor, entonces al cielo nos llegaré. Pero me llamó la atención cuando leí un promedio, capítulo 16, versos 7, desde adelante, y 8, ya Cristo glorificaba. La Biblia es clara, la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Verdad que sí? Y tocó un punto en un texto que a mí siempre me ha llamado a la atención. Es cuando dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos aceptan en paz. Siempre que yo escucho este pasaje bíblico, yo me recuerdo de mí mismo. ¿Por qué me recuerdo de mí mismo? Porque cuando yo vine a Evangelio, yo tenía muchos enemigos. Alabado ser con Dios de Dios. Digo mucho, sea Cristo glorificado, porque vengo de un mundo peligroso. Quizás te diría, ¿de qué mundo te vienes? Alabado ser con Dios de Dios. De un mundo peligroso hay muchos hermanos aquí que me conocen. Saben que Dios me rescató, me sacó de la pandilla, de ese bajo mundo. Bendito ser con Dios de Dios. A la edad de 17 años preso en una cáncer pública. Alabado ser con Dios. Pero verdaderamente cuando vengo a Cristo con todos esos problemas, enemigos de muerte. Pero Dios comenzó a poner todo en su lugar. Y verdaderamente, santo sea Jesús, como Dios puso todo en su lugar, muchos intentaron matarme y no pudieron. Sea Cristo glorificado. Porque es que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hacen estar en paz. Pero el texto que hemos dado de altura, en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14, hay algo importante en este pasaje bíblico. A mí me gusta hablar mucho del apóstol Pablo, pero más de Jesús. Porque Jesús debe ser el centro de atracción. Me gusta hablar de las fotos del Pablo, no porque yo me llame Pablo, santo sea Jesús. Sino porque me identifico con el llamado que tuvo este hombre cuando Cristo le salió al encuentro. Alabado ser con él anterior. Porque fue un llamado algo tan impresionante. Alabado ser Señor. Porque usted sabe que este hombre no quería saber de la iglesia. No quería saber de los evangélicos. Nadie le podía hablar de los evangélicos. Y prácticamente, cuando él cree que va, como decimos los dominicanos, comer con chundana. Que va a perseguir la iglesia. Que pidió hasta carta. Y cuando hablamos de carta, esto fue un poder que él pidió que se definirá. Para él con derecho a perseguir la iglesia. Para que nadie lo detenga en el camino. Pero lo detenió con una autoridad más fuerte que la autoridad aquí en la tierra. Dan la balsa. Lo frenó de salgar el encuentro. El Cristo de la gloria. Y lo tomó por tierra. Cayó por tierra. Ahora, mi alma, la gloria de Dios. Dan la balsa. Te calma mi tú. Que cuando cayó por tierra, hasta la misión se le fue. Quedó ciego. Y tuvo que decir, desde el suelo, desde la tierra. ¿Quién es el Señor? Ahí lo llamó Señor. Santo sea Jesús. ¿Y qué le dijo el amor? Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Dura cosa te has dado. Cose contra el aguijón. La balsa. Se le profeticó el aguijón ahí mismo. La balsa. Pero, ¿cuál aguijón? Porque sabe que el aguijón que el oro trevese al Señor para que se lo quitase. Y Dios tuvo que decir, bátate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. A todas mis ángeles que lo digan que Dios. Pero algo que me impresiona del apóstol Pablo es que si me apareciera tanto Pablo en este tiempo, las cosas fueran diferentes. Al igual que si me apareciera tanta Débora en este tiempo, las cosas fueran diferentes. ¿Cómo así, predicador? ¿Por qué digo tanto Pablo? Porque hay gente que conoce a Cristo. Entrega su vida a Cristo. La balsa. Y a la final jornada termina negando a Cristo. Termina dejando a Cristo. Y Pablo se atrevió a decir que nada lo iba a separar del amor. De Cristo. Dijo, ni tribulación. Ni angustia. Ni peligro. Ni espada. Ni ángeles. Ni principado. Nada lo iba a separar del amor de Cristo. Haz la lanza. Gloria a Dios. Y su ministerio fue tan perseguido que dice las palabras de Dios que más de 40 hombres se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que no le diera muerte. Santo sea Jesús. O sea, estamos hablando de un ministerio que estabas tormentando las tinieblas. Cuando las tinieblas adoran mi alma a la gloria de Dios. La tinieblas no lo soportaban. Cuando las tinieblas no te aguantes. Ayoma, sabanaya. Cuando las tinieblas no te soportes. Adoran mi alma a la gloria de Dios. Es porque verdaderamente tú estás en lo bendito ser con Dios de Dios. Entonces, avanzando la vida de este personaje, me llama la atención de Timoteo, que se conoce como uno de sus hijos. Gloria al Señor. Digo uno de sus hijos espirituales. Porque Pablo se encarga de instruirlo, pero no de instruirlo en el todo. Pablo le enseñó muchas cosas a Timoteo, santo sea Jesús. Pero cuando usted analiza, Timoteo fue instruido desde su casa. ¿Cómo así, predicador? Explíqueme. Usted no ve que en la carta, Pablo le recuerda a Timoteo. Dice, recuerda lo que ha aprendido a la mancha. Y cómo fuiste instruido. Alabado ser con Dios de Dios. Al pie de tu madre Eunice y tu abuela Leida. Bendito ser con Dios de Dios. Y le habla de esa fe. La cual se le inculcó. La cual se le enseñó. Santo sea Jesús. Pero aquí en el verso que hemos dado lectura. Tanto con esta preocupación. Con deseo de ir pronto a verlo. En esta carta le hace mención. De cómo quiere que se conduzca en la iglesia. Primeramente en la iglesia. Alabado ser con Dios de Dios. Cómo debe conducirse en la iglesia. Y si le están diciendo las cartas. Cómo debe conducirse en la iglesia. Cómo quiere que se conduzca. Es porque Pablo tenía ese celo por la iglesia. Recuérdese que en un momento determinado. Él dice, ahora voy a ministrar a los santos. En el libro de Romano. Adora mi alma, la gloria de Dios. Ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ya Cristo es modificado. Porque cómo debe conducirse en la iglesia. Y lo primero que le hace mención. Y le dice que debe ser con luna y manual desde la verdad. Alabado ser con Dios de Dios. Cuando usted analiza. La palabra baluarte. Significa amparo y defensa. Santo sea Jesús. Le está diciendo. Sea amparo. Sea defensa. Sea un defensor de la iglesia. Alabado ser con Dios de Dios. Quiero que sea un defensor. Ahora, cuando le hablan es columna. Columna y baluarte. Sea una columna. Sea un soporte. Alabado ser con Dios de Dios. Prácticamente le están hablando claro. Sea Cristo glorificado. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia. Todos sabemos. Donde aparece por primera vez. La palabra iglesia. Donde se menciona la iglesia. Como Cristo en el Nuevo Testamento. Forma la iglesia. Como Cristo en la formación de la iglesia. Le dicen a Pedro. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Y la puerta del labio. No permanecerá contra ella jamás. La alabanza. Y ahí es donde se le entrega la llave. Del reino de los cielos. Y se le dice. Lo que se ha estado en la tierra. Será estado en el cielo. Lo que se ha desatado en la tierra. Será desatado en el cielo. Pero me impresionó. Cuando el mismo Jesús dice. Las puertas del labio. No permanecerán. Contra la iglesia. De Cristo. Jamás. ¿Y por qué? El tema. Un baluante. Dios está buscando un defensor. Haz la alabanza. ¿Cómo así, Manon? ¿Y no puede Dios venir a defender la iglesia? Ah, claro que Él la defiende. Pero para qué está usted aquí en la tierra. Alabados el colnero de Dios. Anda, Dios la va a defender. Pero usted tiene que tener seno. Por las cosas de Dios. Por eso es que Él está buscando un baluante. Haz la alabanza. Donde en el antiguo año siempre se ha preocupado por la iglesia. Cuando usted analiza. Aún si nosotros no vamos al libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa en Apocalipsis? Dios envía un mensaje. Así es de iglesia. Y así es de enviar mensaje. A los siete ángeles. A los siete pastores. A la mano cercana de Dios. Y cuando usted analiza. Hay unas palabras. Que se le dicen a toda la iglesia. A la cierta iglesia. Él le dice. Yo contoco tu compra. Adoro a mi alma. Las glórias de Dios. Y aquí a esta cierta iglesia. A la que tiene que reconocerle lo bueno. Le reconoce lo malo. Los padres no le reconoce lo bueno. Y al que está siendo lo malo. También le reconoce lo malo. Y lo reprende. Adoro a mi alma. Las glórias de Dios. Entonces hay que ser celoso. Ser celoso. Y reprende. Corrido. Con misericordia y metas a escogir el pecado. Para gente que no queda en los delitos. Odea. Hay iglesias que parecen un teatro. Odea. Parecen pasarelas. Y ahora mandamos la gloria a este Dios. Ni masendo ni masendo ni mascair. Antes. La gente cuidaba el altar. No separaba todo el mundo en el altar. Adoro a mi alma. Las glórias de Dios. Hoy en día separa a quien quiere en el altar. Bendito ser con el santo. Haz la mancha. Pablo se lo dice claro. Tipo en veo. Anda. Se colonna y va a parte de la verdad. Anda. Y le dice. Como debía conducirse. Y cuando te dan la risa. Pablo comienza también hablando. Como los demás lo habían desamparado. Como que el mismo testa. Y los demás lo habían desamparado. Como los habían abandonado. Adoro a mi alma. A las glórias de Dios. Haz la mancha. No te puede sorprender. Si alguien está contigo. Y al final no es nada. Te desampara. Haz la mancha. Por eso es que la palabra manual. Significa amparo. Haz la mancha. Y defensa. Oh, monstruo. Señoras, señores. Lo que le está diciendo Pablo. Sirve de amparo. Sirve de defensa. Defiende lo de los bendibles. Autimplica lo autimplicable. Amor a mi alma. La gloria de Dios. Se celosa. Por la goza de Dios. Dios. No se ha mudado. Dios sigue en su trono. Amén, gloria a Dios. Pero hay gente que se pregunta. ¿Por qué hay pocos milagros? ¿Por qué no se ven los milagros? ¿Cómo que no se ven? Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue hablando. Dios sigue revelando. Amén. Pero vamos a ver. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Oh, gloria a Dios. ¿Vine parte de la evidencia de lo que ha pasado con la iglesia? Gloria a Dios. ¿Cómo se impredica hoy? Y alma adora al Cristo que vive. Veinticuatro años atrás. Aleluya. Un retiro como este. Gloria a Dios. Las ovejas de casi todos los pastores que están aquí estuvieran aquí. Amén. Gloria a Dios. Estuvieran aquí. ¿Sabe qué pasa, mi amiga? No. Más dos o tres. Los demás, ¿qué se quedan haciendo? Gloria a Dios. ¿Qué se quedan haciendo? Vayan analizando para que vean dónde es que radica el asunto, dónde está el déficit. Es que antes, la gente estaba más motivado para la cosa de Dios. La gente tenía más respeto a la cosa de Dios. Aleluya. Por eso la gente, antes, debe, veinticuatro años atrás. Gloria a Jesús. Todo el que pasó aquí tomó oportunidad. Si sabía que tenía una oportunidad, no iba a venir así, ¿no? Se presentaba ante Dios. Cogían ahí uno, propósito. Ante la gente cogía un propósito por una oportunidad. Y se iban a levantar. Gloria a Dios. Le decían a Dios, Señor, yo te pido que cuando me entreguen este micrófono, que usted se mueva, Señor. Que usted se glorifique, Santo sea Jesús. Gloria a Dios. Yo inclamaba e intercedía por los músicos, ahorita. Se guía la secuencia y decía, Señor, guárdalo de toda contaminación. Porque yo he sabido ver músicos que llegan y no oran lo que cogen para que están en el instrumento a tocar. Santo sea Jesús. Eso tiene que ver con la iglesia. Ahí estamos achando mal, mira. Ahí estamos caminando mal. Porque si usted no te viene pendiente, a usted tocar. Y no viene pendiente a hablar con Dios para que Dios se glorifique. Haz la manzana. Porque hablamos de David. Cuando Saúl manda a buscar a alguien que sepa tocar. Pero el misterio no estaba en que David salía a tocar el alba. No. No era ahí que estaba el misterio. No. Cuando usted habla de ese texto, dice que tenía a Dios. Entonces, cuando usted tiene a Dios, haz la manzana. Las cosas son diferentes. Haz la lucha. ¿Sabes algo? No hace mucho tiempo que yo estaba militando en una campaña de aire libre en un lugar y se paró una jovencita y adoró como un rin, Señor, San Cristo bonificado. Una goma en eso se le va hacia arriba. Haz la manzana. Una garganta. La bendito serco de Dios de Dios. Ah, pero qué poste ni esa jovencita. Bendito serco de los santos. Entonces, yo me sorprendo que cuando me entregan para predicar, la primera que cae de frente el demonio es ella y se le manifiesta un demonio. Mirá, hermanada, la gloria de Dios. Hay que ser celoso con la iglesia. Hay que ser maluente. Hay que ser amparo con luna. Hay que ser defensor. Amado serco de Dios de Dios. Porque Cristo me ama. Cristo me ama. Me sorprendí porque en un tiempo atrás Dios me visitó. Gloria a Dios. Y yo clamaba al Señor concerniente a su venida y me dijo si Cristo viene, si envió a mi hijo a levantar mi iglesia más de la mitad se queda. Más de la mitad se queda. Oiga, cuando dice más de la mitad, ni siquiera más de la mitad. Mitad y mitad. Cinco prudentes y cinco insensatas. Ni siquiera más de la mitad se queda. porque tenemos un problema en la iglesia. Tenemos gente en la iglesia que no es libre. y ya tiene el tiempo de ser libre porque no son nuevos creyentes. Alisa, voy a observar a clavanza. Yo soy una persona muy observador cuando voy a la iglesia. Pero no creo que observo para predicar lo que veo porque yo oro y vengo a comer mensaje que Dios me da. Pero me quedo observando. Y cuando yo veo que el culto es tenso buena y yo veo gente que se quiera en un culto entero y con la boca cerrada yo lo selgo. Y hay una manifestación y con la boca cerrada y yo selgando y yo veo que Dios dice una de luchas y yo veo que Dios dice un gloria a Dios y usted ve con la boca cerrada y clavado como un que lo clavado con un zapato ahí a la mancha. Eso te dice a ti que hay problema porque el diablo no tiene que ser libre. El que morir no lo puede acordar. A la mancha la gloria por Dios los que son libres es que ahora a Dios la maya en su familia. Llévame la soja la maya. Hay mucha gente que está abriendo puertas que tienen que cerrarla. En cualquier momento la iglesia se va. Yo siento las cosas de la mancha y racaco de balsa canaria. Acha, acha, acha. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en esta carta sé colón y baluante de la verdad a la mancha. Mira cómo te conduce en la iglesia. Cómo tiene que conducir que sepa bien conducirte en la iglesia. El problema es que habemos personas que no entendemos hasta que Dios no nos saca de encuentro. Ahora mi alma las glorias de Dios alabanza. Alabanza. Sacristo glorificado. ¿Sabes algo? ¿Sabes cómo fue que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo? Al mes y cuatro días de ser evangélico lo recibí a las cuatro de la mañana de cuatro a cinco mientras estaba orando. Ahora mi alma las glorias de Dios. Sacristo glorificado. Es necesario que entiendan esto mis amados. Anda, yo no quiero ser un puente para que otro pase y se salve y yo perderle a toda mi alma las glorias de Dios. Anda, la iglesia del Cristo es la iglesia y los que estamos en la iglesia tenemos que hablar la verdad a toda mi alma las glorias de Dios. Hay gente que no se nos puede pisar el dominique. Hay gente que no se nos puede pisar el dominique. Anda, pero si nos queremos salvar, oh gloria al Señor, debemos hacer lo que dicen las escrituras. Yo no sé cuánta gente habemos aquí en esta tarde pero me llama la atención algo que dice Pablo. Pablo agarraba los terrenales para llevarlos a lo espiritual. Pablo comienza a hablar de los atletas que corren en el estadio. Gloria a Dios. Y Pablo de aquí sacó la enseñanza. Gloria a Dios. Dice que de los atletas que corren ellos luchan, ellos corren por una corona corrucible. santos a Jesús. Entonces, ahí caía la iglesia. Dice, pero nosotros luchamos por una corona incorrutible. Y dice, en un estadio todo goce y un solo es el que se lleva el premio al avance. Y al mismo tiempo dice que aquí no, aquí todo goce. pero todos vamos a tener una corona al avance. Todos nos vamos a llevar a ese precio. Vamos a guiar la historia de Dios. Por eso es que hay que ser fiel a Dios. Bendito ser con Dios santo. Tenemos que volver a lo viejo tiempo. yo llegué a ver yo llegué a ver y aquí hay personas que quizás no vieron niños, niñas que las tomaba el espíritu para reprender la iglesia. Niño lo tomaba hablando lengua y reprendiendo santo, sea que sucio. hubo una iglesia que se levantó una niña y salió danzando hablando en lengua. Desde atrás fue directamente al altar donde estaba el predicador y el lengua señalaba al predicador bájate 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 no estás harto hay que vivir esos tiempos queremos esos tiempos que no estés harto para pararse un altar que no se pare el altar a causa que Dios tenga que levantar a alguien a alguien a la gloria de Dios lo siento la gloria de mi papá y Dios también hay Dios que habla hay un Dios que regala sal y no alcanza la guerra ha comenzado quítale las manos si te la sate de esta anda de ser un baluante de la verdad anda todo lo que uno predica eso te persigo ahora mi alma la gloria de Dios pero si vas a defender la verdad compro la verdad y no la venda ahora mi alma la gloria de Dios ahora más que nunca hay que guardarse para Dios en cualquier momento lo vamos de esta piedra y no siendo libertaria anda porque la guerra a veces me pregunta porque me pasa esto a mi porque esta prueba porque este levantamiento anda simplemente porque eres hija de Dios porque eres hijo de Dios aclavanza porque está autando luchando por salvarte porque quiere agradar a Dios entonces el enemigo se va a levantar para quererte reconectarte de Dios y racacto lejos las palabras de Dios dicen que todas las cosas son puras pero es para lo puro más para lo corrompido para lo increíble nada es puro bendito soy con Dios salva aclavanza y yo quiero decirle a la iglesia porque sé que aquí tengo gente veneza en esta tarde a veces el diablo te hace creer porque el diablo está contigo porque el diablo no te escucha anda revacendo mi batalla vaya 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 ayer hablaba que es un evangelista por teléfono y me dijo, hermano, siento como que Dios no me escucha, siento como que Dios está conmigo. Aclaranza. Entonces yo me doy más palabras por teléfono y cuando le doy las palabras anda comenzando a sentir a Dios y a hablar en lengua y no sabes por qué está pasando todo esto en tu vida. Porque algo se aproxima para tu vida. El saquito de batalla. Cuando algo está por llegar, ahí es cuando se levanta el diablo, ahí es cuando se levanta la memoria. Me diga, prepuérate, me puedo recibir que está en tu tiempo. Vamos, hijo de lujo, rumba. Suma y ando y matando. Aquellos que tienen que parar ser mentes si se pueden decir y reprender todas las mentiras del diablo y decirle conmigo no. Vistas, lindas, puta. Anda, yo no te he dado este derecho. Yo no te he abierto puertas. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y me estoy matando para Dios. Ando, remasando, a cha, 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 cha. Aún conociendo el Señor tú de militares. Él sabe que está alcando por San Marte y rascándole la canta. A cha, 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 cha. Pero Dios vino a hablar en este sentido a gente que está aquí y un desilio. Anda, sacó de pedo. Se aguante de la verdad. Hay algo que cuenta. El rey que es conlleva. Hay algo que ha depositado. El tipo y son con el contrario. Pasa, chica, me va a calla. A cha, 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 cha. Anda, no siente lo que yo quiero. Lo siente el aplauso de papá. Mi trabajo que va a bailar. A cha, 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 cha. Ha llegado la hora. Soy un defensor de la verdad. Todavía seguimos creyendo que lo que nos enseñan por la Escritura que es pecado sigue siendo pecado. Dios no ha cambiado. En Dios no hay sombra de variación. Y así dormimos. Gloria a Dios. Pero aquí hay gente en esta tarde que Dios vino a decirle no dependes de mí. Así te dice el Señor por la Escritura. Depende de ti. Depende de ti porque tienes que volver a lo que era. Ir avanzando. Recuerda el tiempo que se acaba. a solas para escondido. Lima y anda. Lima siendo rebajo manse y no lima corta. Ir rascándole más. Anda, vuelve a la ventana. Ándole y bacala. Dedícame el tiempo que me dedicaba. A Sahabajai. Ir rascándole más. Ir rascándole más. Que llegué la hora y quiero caminar contigo. Y hay una palabra fresca que quiero poner en tu boca. Ir a una palabra de autoridad. Una palabra que te dé y me alcanza. Las armas se están pendientes y vos se contentas y me quiero usar a ti para la palabra para mi reino. Oso podemos hacer de la cara. Acá, acá, acá. Aquí es que te quiero usar. Esa acá. Anda, la palabra que te en tu boca. Es a mí que te quiero usar. Anda, que me tenga y protéctale. Yo soy mi socorro. Yo soy tu foco. Alésar. Yo siento la gloria de Dios en estas tardes allí. Sájate a la mano mío. Ir a más a mí. Épa que nos no se o maneja. Ir más gasto le o más maneja. Vista cómo te conducen en la iglesia. Anda, sé un baluante de la verdad. Un baluante de la metá no habla mentira. La mentira fue este Dios. La mentira es el diablo. Ahí fue donde tuvieron a la ni sabía problema. Lo masticó Dios. No por lo de ellos. Dios no lo masticó por de ellos. Por la mentira. Porque el diablo es padre de mentira. Y rascando le macal. Ahora hay un problema. hay gente que cuando se botan de rodillas a los cinco minutos está limpiando el piso. Porque siempre tengo una arenita y siempre le están molestando las rodillas y la arenita rusa. un rascando a los que el diablo no quiere que tú dure intercediendo que tú dure clamando porque cuando tú te vas de rodillas que tú comienzas a clamar por ti a clamar por lo tuyo a clamar por tu familia tú estás librando una batalla adoración a la gloria de Dios y racanda cuando te doblas tus rodillas y presentas a tu familia y se la presenta al señor se rompe en cadena el diablo tiene que soldar lo que no es de él o siempre canta le canta y aquel gente que viene dice en esta carne clámate en ti y clámate lo escucho sigue clamando y no te lo tenga él escucha tu oración él escucha tu clamar algo que me impresiona y es cuando Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de ti él no dice que tengas cuidado de el del lado ten cuidado de ti mismo eso no de entender que aquí si somos fuertes es por Dios va porque él dice y el débil fuerte soy sabe algo pero si Jehová no guarda la ciudad en balo pela la guardia y alma lava la gloria de Dios tenemos que tener cuidado con nosotros mismos que no se apodere el yo que no se apodere el ego sabe algo la vida dice que al antiguo Dios lo mira de lejos mi alma napa la gloria de Dios y a mí me ha sido revelado que Dios va a sacar los ministerios de los últimos tiempos anda la vaso jamás porque a la iglesia ya no les queda mucho tiempo en la fal de la tierra saca to le anda anda no se vuelva como aquellos que le dijeron a pedro anda la bazooka se querían burlar de pedro anda anda que le dijeron a pedro pero desde que dormimos nuestro espado anda en poca palabra siempre estamos escuchando anda de esa promesa en poca palabra y nunca pasa esta y Pedro tuvo que decirle el señor no restarla su promesa según algunos la tienen por tal lanza sino que no perezca que ninguno se pierda sino que todo proceda a un arrepentimiento adora mi alma las glorias de Dios hay que buscar a Dios como nunca hay que cerrar todas brechas hay que levantarse aquel gente que era un fijo levantándose en la madrugada que Dios hace que eso no pasa tú te recuerda cuando tú le pedías a Dios que te respetara en la madrugada ¿eh? ¿usted recuerda cuando tú se lo pedías a Dios ya no se lo pide ¿saben por qué no se lo pide? porque no siente no tienes el deseo de levantarte en la madrugada se te olvidó que dice David que en la madrugada libro de Job si tú de mañana buscar a Dios y rogar al todo poderoso si tú eres limpio y recto ciertamente él se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia y al que tu principio haya sido pequeño tu poter de estado serás mayor pero es cuando lo busca el que lo busca lo gacha y carnava cambia cristo cristo representa el león de la tribu de judá verdad que si ah mas sin embargo pedro dice que satanás anda como león rugiente buscando aquí el leoral pero no es que un león es como león ah si nos vamos a poca dice cristo representa el verdadero león de la tribu de judá y hay problema porque ese león que representa cristo ese león es de mucho y se quiere despertar aquí y el diablo no le contiene que se despierta ese león en tu vida adora mi alma la gloria de mi Dios sea cristo modificada porque que algo va a pasar en el mundo espiritual y rabasó vallanza ay ya 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 algo va a pasar solo tiene que obedecer a Dios y ser celoso con las cosas de Dios cuando la Biblia dice con misericordia y verdad se corrige el pecado tenemos que aplicar la misericordia ahora como aplicamos la misericordia hablando la verdad si usted ve algo que está mal y usted no lo corrige usted no está reprendiendo no 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 usted no está corriendo el pecado si usted se hace desentendido usted no está corriendo el pecado ahora bien la Biblia nos enseña como vamos a correr el pecado si yo me doy cuenta de algo que dice la Biblia hermano si alguno fue desentendido en alguna falta nosotros que soy espirituales restaurarle con espíritu un avance en nombre no voy a hacer que tú también sea tentado a clavanza pero hay un problema es que dentro de nosotros mismos en la iglesia hay gente que no se le puede correr decir esta cosa pregúntame por qué porque ellos dijeron es que yo soy así santo sea Jesús es que yo soy así y ahí es que está el problema anda vamos y hay gente que todavía usted ve que están andando mal y están caminando mal santo sea Jesús usted le lleva el mensaje para que ande por el buen camino y sacan del camino del error ellos le dicen que no pregúnteme por qué porque pasó lo mismo que pasó tanto en ese que pasó como en Jeremia anda vamos a que cuando vino la reprensión oigo cuando usted se va a Jeremia se dice dará los caminos y preguntar por la senda antigua cuál es el buen camino y andá por él y hallaré descanso para vuestras almas y qué dijeron ahí está el que no quiere andar el que no quiere caminar santo sea Jesús ahora hay gente que usted le lleva una palabra de parte de Dios para que cambie y sabe qué ellos dicen a mí que me cambie Dios pero tú sabes si yo mando ese hombre esa mujer santo sea Jesús entonces Dios me enseñó algo ¿sabes qué me enseñó Dios Dios es un Dios de orden no de desorden y como es un Dios de orden hay algo que se llama libre el respeto tu decisión tu libre no es Dios lo que tú decidas Dios no se cruza por el medio o no podía Dios cruzarse cuando Eva llevó a Adán a comer de lo que no tenía que comer Dios podía meterse por el medio y decirle Adán ¿qué pasó? te dije que no lo hiciera Dios no lo hizo porque primero se le habló del bien y del mal ¿por qué digo esto? porque hay gente que Dios nunca le va a quitar ciertas cosas porque ellos le dijeron eso es mío y ellos no lo quieren soltar haz la aclavanza y cuando todo lo suelta Dios no se mete en eso adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificada aclavanza pero si puedo percibir por el espíritu esta palabra que Dios me está dando a evaluarte de la verdad aquí que está agarrando lo que Dios le está dando porque hay gente que dice yo me levantaré a aclavanza hay gente que está dispuesto a salvarse hay gente que está diciendo habla Señor que tu siervo te oye que tu siervo te esconcha y rojando mi batalla hay gente que está aquí esta tarde que Dios me iba a decirle ándale esa mía anda no te detenga hay un pleito en el mundo espiritual la batalla comenzó y rejando y con sabio y con sabio y dale la sonda cuando tú hables no hablaras tú hablaré yo no te detenga y rojando y rojando algo de las tinieblas te quiere callar hay una palabra que le diga que tú la abres entonces me detengo le siento la gloria de tu alma hay alguien que me dice habla porque yo la puse en tu boca hay alguien que me dice ni es tu nombre ni es tu carne y repite esto y no es cansa si quieres que Dios me use y que Dios te mueva cuando llegó la hora llegó la hora el que levanta para el levante al escenario y para el canso hay una presencia y no man se tenga si el que está de boca si el que está de boca y para el canso es que te levante y me alcanza hay problema la iglesia tiene que sacudirse hay problema levanta, ¿qué te pasa? siempre la gloria del papá Salga el amor, amado, amado. Fiel a la casa del acá. Anda, clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí. Que yo te responderé, te dice el Señor. Anda, clama a mí, clama a mí. He el sol, he el sol, he el sol. Y tranquila, mira, 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 que no estás solo. Siente lo que estás ahí, sientelo a tu boca. He el sol, he el sol, y tranquila. Hay gente que no levanta. Así dice el Espíritu, hay un poder de Dios sobre ti. Y paícate. y salimos no dormes la fiesta noche te sigue corriendo te llena, te llena te confirma que no estás solo anda, recibe más recibe más levántate como marón de guerra que llegó la hora irrascando un hijo 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 ándale, vente de ti si quieres irnos, vente de mí si quieres hablar lo que te mandas a hablar ándale, vente de ti sepa que tu cruza es lo que tu conoces irrascando y alza mira, mira Dios eso que está sobre ti eso que tu sientes eso que se mueve eso que el mío y el demonio el mío y el mío y lo que yo me ocurra sobre ti hoy soy con Dios irrascando un hijo irrascando un hijo irrascando un hijo siempre que si hoy que sabemos que no es tuyo irrascando un hijo y el hombre se ha podido se va a dar la mano y lo que yo me ocurra irrascando un hijo irrascando un hijo y lo que yo me ocurra Si papapapá, andale esa que es de no de No de No de No de No, os a maya Soma ¡Poderoso! ¡Poderoso! Pablo siempre habló claro Tú rabasén no me indolipapunta undananza a aquella gente que Dios le dice que esta tarde que tú vas a hacer con la autoridad y el poder que Dios te ha dado que vas a hacer porque veo que no lo está usando veo que no lo está usando indolipapunta undanepa Dios me dice que aquí hay gente que donde vive en el contorno cuando tú dobles tu rodilla por un clamor que tú hagas busca más sacarias a ese brujo a esa bruja los hirientes se le alejarán nadie lo visitará el altar caerá por tierra y rasgando porque tú estás comentando la tinieblad y no te has dado cuenta y rasgando y rasgando y rasgando anda cuando tú reprendes se alejan los que van para donde él ay soquía ay que te da la autoridad os hagan empecé y rasgando y rasgando y rasgando que te re venció y hasta el caso y rasgando anda los bendito y rasgando anda los pedas de la sopa y ansa anda ya 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 anda sea un baluante sea un baluante de la verdad pues luna y baluante cómo te conduce en la casa de Dios es lo que Pablo debe entender a Timoteo cómo debería conducirse en la casa de Dios siempre los ataques vendrán el que me dice que no te equivocas los ataques van a venir pero nadie más que tú puede saber quién tú eres tú eres que tienes que saber quién eres Dios estoy hablando contigo tú eres que tienes que saber quién eres Dios limón, sal, ne, y mayo hay una persona que esté en medio nuestro que sabe que le tiene un proceso porque yo se lo encontré y tenía la interpretación del sueño y tú, ay Dios mío tuviste la interpretación de que viene un proceso tu vencerá el proceso lo vencerá tú lo vencerá hazlo a tu rabacento la persona que estoy hablando con la que tuve ese sueño anda, que tiene una persecución que sabe que es un proceso ir la mansa y no me la vas a sacar de donde está estoy hablando como una hembra ir la canta porque va a caer un poder sobre ella ir la canta y no me la vas a sacar y no me la vas a sacar anda, rafa anda, caigo que es un bien finido hay un poder sobre ti anda, recibe 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 que tú vencerá y rafa con la caña anda, caigo anda, caigo anda, caigo anda, Dios sabe lo que hace anda, tú vas a vencer y co, 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 co anda, no te vas, no te vas y tú, lo subiendo como una cobertura sobre ti y vayan, so vayan y 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 vayan Tengo otra persona Me gusta trabajar por revelación Cuando se activa el don de ciencia Para la gloria de Dios Hay una persona que dio Una revelación que tiene que ver con la iglesia Tiene que ver con la iglesia Yo te hablé Andale Anda Ni fue tu mente Ni fue tu carne Ni fue un simple sueño Yo te hablé Irrabasando Irrabasando Anda porque duda No 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 de amar, porque hubo más sencillo que fiebre, y recuerdo que acabó, y por ser contento, y recuerdo que la iglesia se condujo a la masaya, eso es ser amante, eso es ser conducta, eso es ser defensa, suelta a mí, que no creo que no aguante Anda para que pierdes demasiado fuertes. Anda, yo soy, yo soy, y camisa el control. Siénteme ahí, siente lo que está sobre ti. Siéntelo, y me sirve fuerza para que hable. Cuando te mande a ver, cuando te reveles. Hay un toque, hay un toque, hay un toque. Hay un toque especial. No soy yo que te toca, no. Estás sobre ti ahí. Y se apagó a candel, y te apagáis aquí, ahí, 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 ahí. Se repagó la taca, se repagó la taca, se repagó la taca, se repagó la taca, se repagó la taca. Se repagó la taca, un esa, namana manual, y no manda la vacanta. Ándate, lléron, te lléron, te pócate, vamos, de demasiado fuerte. Yo fui gente de redentro y mi dominada. ¡Ey, santo mío! ¡Ey, santo mío! Y si te dices elToca, por lo que Dios te ha retrocedido. ¡Ey, santo mío! ¡Ey, santo mío! ¡Ey, santo mío! Y si te ha dicho licoria por lo que Dios te ha breveado. ¡Ey, santo mío! ¡Ey, santo mío, santo mío! Algo de Aleluzzo Camus, la taca y duro. que el nombre de Dios se va a traer a la biblia que se va a traer a la biblia y la biblia que el nombre de Dios. Andala, ahora la veo a ella y la veo a ella. Anda, cuando la espina misericordia, por lo que sea revelado, que hay un Dios que revela, hay un Dios que anda. Y por algo es el tema, se va lo antes de la verdad, si vas a hacerlo antes de la verdad, tiene que hablar las revelaciones las que Dios te da porque Dios ama a su iglesia y es por eso que le hablas claro Pablo sepas como debes conducirte la iglesia que se quiera y para el cielo no calla habla la verdad otra revelación como es eso predicador tranquilo Dios sabe como lo hace hay una persona que está aquí que perdió con la muerte porque vio la muerte que iba a prender su familia comenzate a reprender así como comenzate a reprender anda porque te mostré anda Dios te dice que eso está anda ha cubrido ha cubrido por la sangre de Cristo tu familia reprendiste porque si te la mostré si te la mostré y clamarte y librarte por eso es que Dios habla por eso es que Dios revela y cuando Dios te ponga algo hasta tienes que hacerlo debes hacerlo vamos a guardarnos para Dios te no habito nada todavía todavía pero no habito nada dígame a mi me toca de tal en países que cuando yo voy a una parzarela que hay en los altars ay Dios mío yo me pregunto y donde está Dios Dios es santo en todos los sentidos de la palabra y aquí todos todos comienzo por mi todos un defecto tenemos todos porque hay predicadores que ellos se presentan ni siquiera como ángeles sino como alcalde como se afina cada quien tiene su debilidad pero cada quien sabe como agradaba Dios y cada quien sabe como cerrarle la puerta al pecado porque eso es lo que a Dios le agrada cuando tú le cierras la puerta al pecado cuando tú dices conmigo no yo soy una sierva de Dios soy un siervo de Dios mi alma lava la gloria de Dios cuando tú dices yo no me quiero perder entonces eso le agrada a Dios termino con esto un manual de de la verdad que es la verdad tu palabra Señor de la verdad Cristo es la verdad santo sea Jesús entonces no les robe el tiempo a Dios que esto se está acabando luchemos por salvar que nuestro nombre no se ha borrado del libro de la vida luchemos por salvar si hay algo en usted que usted cree que no ha grabado a Dios trabaja usted con eso vaya a la presencia por ejemplo cuando yo miré el evangelio ministro yo duré como una semana en el mismo casi dos fumando cigarrillos cuando miré el evangelio la droga la droga me la quitó el tipo pero me quedé fumando cigarrillos casi como dos semanas pero que hace yo eso era un demonio yo cuando el mensaje se estaba entendiendo yo no me decía porque ese pecador no termina voy a irme a comprar mi cigarro y desde que terminaba de predicar no me paraba ni que despida salía para afuera iba a un colmadino compraba un alborro o un nacional estaba al lado de la iglesia el programa y ya estaba yo tirándole un matón el evangelio el evangelio el evangelio y nada más me miraba yo siempre tuve algo yo dije yo no puedo comprarlo y fumármelo contigo porque yo me lo voy a esconder al pastor pero Dios sabe que no lo estoy fumando ¿cómo? fui libre de eso un hermano me dio un consejo me dijo ¿cómo hay uno? digo ¿qué es eso? me dijo tú te vas a levantar por la mañana y te vas a presentar un ayuno a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y si lo puede hacer acompañado de la oración mientras más tu ore más resultado vas a tener el ayuno y vas a tener hermano yo luego creyente presenté el ayuno a las 6 de la mañana me botré de rodillas a las 6 de la mañana y me paré en la tarde me paré en la tarde querer es poder y yo decía señor libérame de esto señor libérame de este cigarrillo libérame de este demonio de cigarrillo y ¿sabes algo? cuando yo entregué el ayuno con una sopita como dijeron que le entregué en la noche cuando me acoté yo me soñé que fui a aprender un cigarrillo y hasta la hiel quise vomitar hasta el día de hoy hasta el día de hoy entonces cuando hay una alma que le está golpeando a usted si usted tiene que coger propósito con eso coja su propósito y sea libre porque a libertad fuimos llamados santo sea Jesús no podemos ser esclavos del pecado somos libres Cristo nos libertó y hay que defender esta verdad tenemos que caminar en santidad defender lo defendible y justificar lo justificable Dios te bendiga pueblo de Dios padre gracias toda la gloria y lucha señor el espíritu la tocó esclavos del pecado hay un edad hay un edad y una marina 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 eso son ataduras cuando alguien llora y llora y llora y se invita a pasar y dice que no aunque llore hay una atadura pero esa niña está tocada de parte de Dios Dios le ha trajo con un propósito levántate 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 deja detrás déjalo déjalo detrás en tu vida levántate que tú puedes vamos vamos que tú puedes tú puedes tú puedes vence 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 y no sea vencida juntare hasta tres levanta con todo tres uno dos corre solté esto ya depende de ti yo hice mi parte por acá atrás que dice predicador yo quiero a Cristo la morena mira a Jesús quiero olvidarte a Cristo levántate que te llama venga ahí venga ahí alguien ahí que está tocando alguien ahí por favor está tocando y aquí lleva un toque diferente veo un toque diferente esas son las señales ven morena te tocó el señor levántate que te vas a pasar bate ven ven tu llamador es el venerio no de los hombres tú sí te levantarás tú sí ven 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 den den aplausos señor ella sí por favor por favor por favor ¿Tú lloraste? ¿Fuiste convencida? ¡Ayón, sabayán! ¡Ayón, sabayán! ¡Ayón, sabayán! ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No lo mandó? ¿Un quinto de venza? ¿Qué re qué mandó? ¿No lo mandó jamás? ¿Alguien más se levanta? ¿Alguien más le da a Cristo? ¿Para qué lo dijo? Yo voy a dar por ella. Si hay algo más que quiere pasar, estaba a tiempo. Estaba a tiempo. Ella que no fue tocada, pero se levantó. Anda, obedeció la voz de Dios. Obedeció el llamado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que obedecemos? ¿Que obedecemos? A ese llamado. Porque cuando Dios te llama, anda. Él sabe por qué te llama. Ir rasgándole manzana a trabajar. Él sabe por qué lo hace. Os doy. Anda, avanza. Anda. Estamos a tiempo. Si alguien más quiere pasar. Lo que yo lo juré. Repite conmigo, dice el Señor Jesús. En esta tarde. Yo reconozco. Yo reconozco. Que soy pecado. Que soy pecado. Que soy pecado. Que soy pecado. Haciendo a Dios. No sé. Como tú eres. Amén. La iglesia entiende su mano. Vamos a orar por ella. Señor, dale fuerza para que ella pueda seguir hacia adelante. Ayúdala a perseverar. En el nombre poderoso de Jesús. No la dejes volver atrás. Cuida. Su salida y su entrada. No borre su nombre del libro de la vida. Señor, en el nombre de Jesús. Si acaso está afectado de esa luz. Yo no lo sé niña tampoco. Sana, Señor. Si hay algún órgano afectado. Santa y sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Bienvenida a la casa de Dios. Que ella. Que ella. Es su hermana. ¿Sabe algo? Aquí hay un trabajo. De parte de Dios. Pero hay una parte que le toca a ella. ¿Sabe por qué? Porque ella se está resistiendo. Y Dios ha tratado con ella. En su hermana. Tiene un llamado de parte de Dios. Ella es que le está corriendo a Dios. Dios está tratando con ella. Ella es que se rehusa. Tú puedes llorar. Pero es mejor que te levantes. Y que venga lo que ve Cristo. Es lo mejor. Si tú quieres puedes. Tu hermana está contigo ahí. Venga ahí. Que tú puedes. Santo sea Jesús. O glóngo. Santo sea Jesús. Dame un aplauso al Señor. Y aquí me levanta y tú verás. Lo que Dios hará en tu vida. Santo sea Jesús. Jesús. Ya lloraste lo que tenías que llorar. Ahora. Solo quiero que repitan conmigo la oración de ti. Señor Jesús. En esta tarde. Reconocer. Yo soy pecador. Te pido Dios. Que perdone mi pecado. Acérdame Dios. Como tu hermana. Amén. Les entiende su mano. Vamos a morar por ella. Dios brega. Pero pasó tocada. Dios la va a ayudar. Como la va a ayudar a ella ya. Señor. Cuida su salida. Cuida su entrada. Desde ahora y para siempre. Fortalézala. Ayúdala a perseverar en tu camino. Que nunca va a huelar atrás Señor. Dale la fuerza necesaria. La que ella necesita. Para perseverar en tu camino Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Bienvenida a la casa de Dios. Dios te bendiga.